Les vamos a pedir que nos acompañe en el avance de la oración de nuestro Dios. Vamos con las manos así. Jesús, el corazón de mi adoración, Jesús, y eres tú la esperanza que hay que tener, Jesús. Jesús, el corazón de mi adoración, Jesús, y eres tú la esperanza que hay que tener, Jesús, y eres tú la esperanza que hay que tener, Jesús. Jesús, el corazón de mi adoración, Jesús, y eres tú la esperanza que hay que tener, Jesús, y eres tú. Jesús, el corazón de mi adoración, Jesús, y eres tú la esperanza que hay que tener, Jesús. Jesús, el corazón de mi adoración, Jesús. Jesús, el corazón de mi adoración, Jesús, y eres tú la esperanza que hay que tener, Jesús, y eres tú la esperanza que hay que tener, Jesús, y eres tú la esperanza que hay que tener, Jesús, y eres tú la esperanza que hay que tener, Jesús, y eres tú la esperanza que hay que tener, Jesús. ¿Cómo se decide que en todo tiempo, en día y en noche, en todo tiempo me alabaré? En todo tiempo me alabaré. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo, en todo tiempo te alabaré. Yo te alabaré, yo te glorificaré. Yo te alabaré, mi buen Jesús. Yo te alabaré, te glorificaré. Yo te alabaré, mi buen Jesús. Oh, mi Jesús. Yo te alabaré, te glorificaré. Yo te alabaré, mi buen Jesús. Yo te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. Yo te alabaré, mi buen Jesús. Amén. Te alabaré, te glorificaré. Por todo lo que ha hecho por nosotros, Señor. Amén. 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 Él es quien me da la fuerza para rendir al enemigo Porque él es Dios de guerra y el enemigo de batalla Y él es Dios de victoria y al enemigo venció Él es fuerte en batalla y es Dios de victoria y al enemigo venció Es Dios de victoria y al enemigo venció Él es quien me da la fuerza para rendir al enemigo venció Él es quien me da poder para vencer a mi adversario Él es quien me da la fuerza para rendir al enemigo Él es quien me da la fuerza para rendir al enemigo venció Él es quien me da la fuerza para rendir al enemigo venció Porque es de Dios, de tierra, que es Dios, de batalla, que es Dios, de victoria Y al enemigo venció, y al enemigo venció, y al enemigo venció Dice que al enemigo ha vencido, y que nosotros estamos aquí para andar en la victoria que él ya ha logrado Dice que al enemigo venció, y al enemigo venció, y al enemigo venció, y al enemigo venció Dice que al enemigo venció, y al enemigo venció, y al enemigo venció Dice que al enemigo venció, y al enemigo venció, y al enemigo venció En todo el fondo de gracia En todo el pecado Te alabaré, te alabaré ¡Osana, osana! ¡Osana en las alturas! ¡Osana, osana! ¡Osana en las alturas! En todo el fondo se levantan Toda la generación, con compasión, con compasión De la vida al viento, a buscar y a lograr Te mostraré, te mostraré ¡Ajá! 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 en las cinturas. Comen sus asientos, hermanos. Les agradezco a todos por estar aquí conmigo esta tarde y con mis hermanos. Saben ustedes que nos alegra mucho cuando vemos a nuestros hermanos, vemos personas y la realidad del Señor nos bendice con su presencia. La semana pasada hermanos, estábamos estudiando acerca de lo que Cristo vino a proclamar. ¿Se acuerdan que estudiábamos en Lucas capítulo 4 versículo 16 al 19 y estaba yo compartiendo con ustedes lo que el Señor vino a proclamar y quiero que vayamos una vez más para hacer un refresco a nuestra mente de lo que estudiamos la semana pasada. Vayan a Lucas capítulo 4 el versículo 18 y eso fue lo que el Señor leyó cuando estaba en la sinagoga y que todos se maravillaron por la explicación que Él dio después. Voy a leer el versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor. ¿Se acuerda que dije? Yo fui por los listados ¿verdad? Dijimos, el pecado nos empobrece. Lo primero, el Señor dijo pide a dar buenas nuevas a los a los pobres. Ya no tenemos que ser pobres ya porque el Señor tiene buenas nuevas para nosotros. El pecado empobrece. Segundo, el pecado quebranta corazones. Dijimos, el Señor vino a dar sanidad a los quebrantados de corazón. El pecado también nos hace cautivos, ¿verdad? Nos esclaviza y dijo el Señor vengo a pregonar libertad a los cautivos. El pecado también dice que nos hace nos vuelve ciegos y no podemos ver cómo estamos viviendo o no vemos el error o en realidad no estamos ¿verdad? alerta a lo que podemos estar haciendo equivocado porque el pecado pone una ceguedad sobre nuestras vidas sobre nuestra mente nuestra vista y en realidad el Señor dice he venido a dar vista a los ciegos y ha venido dice a poner a libertad a los oprimidos el pecado oprime al ser humano el pecado lo oprime de una forma que si usted ve a una persona cuando está dada al pecado cuando nosotros hemos practicado el pecado nosotros hemos sido oprimidos por el pecado las situaciones que vivimos en la vida las experiencias que nosotros dijeron no son baratas ¿verdad? las experiencias cuando una anda en el pecado el pecado lo que quiere hacer es destruir al ser humano destruir la relación destruir ¿verdad? el enfoque de la vida y dijo el Señor yo vine a predicar el año agradable del Señor pues ahora yo quiero compartir con ustedes la otra parte de esa profecía de esa profecía escatológica porque no solo no solo está lidiando con lo que vino a cumplir el Señor sino que hay otra parte ¿verdad? de la cual muchas veces no nos gusta hablar pero es todavía parte de esa misma profecía que el Señor paró ¿verdad? un versículo o a medio versículo a medio versículo lo paró antes de seguir la otra parte no pierdan ¿verdad? pongan un marcador ahí donde está en Lucas capítulo 4 para que no pierdan esa página y ahora quiero que ustedes abran el libro de Isaías en el capítulo 61 y váyanse al versículo 1 dicen a mí cuando le vayan allá para que lo leamos todos juntos ¿verdad? dice el versículo 1 del capítulo 61 dice ahí el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos a perdura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y de ahí que dice y el día de venganza del Dios nuestro y termina con a consolar a todos los enlutados y esa profecía sigue y sigue y sigue pero quiero que en realidad nos enfoquemos en esa parte dice y el día de venganza de nuestro Dios la semana pasada estudiábamos ¿verdad? acerca de cómo Cristo vino a proclamar solución a el pecado el daño que el pecado ha hecho a la vida de las personas de todos los humanos el Señor Cristo vino y dijo yo tengo la solución para que ustedes ya no sean cautivos para que no sean siendo pobres para que no segan siendo oprimidos por el pecado pero ahora está otra parte la cual él no mencionó pero es parte del plan de nuestro Dios ¿verdad? la parte es el tiempo agradable del Señor es ahorita pero viene un día porque el Señor y la Biblia hablaron de cuántas venidas del Señor la primera venida cuando él vino humilde cuando él vino a darle solución al pecado a decir ahora yo voy y voy a derramar mi sangre nadie me la quita sino que yo la pongo dijo voluntariamente para que todo aquel dice la palabra quien él crea no se pierda mas tenga vida eterna por eso el Señor vino a ofrecer esa sangre ese sacrificio ese perdón de pecado esa misericordia la vino a ofrecer gratuitamente no hay nada que tú que yo que alguien más pueda hacer por nosotros para poder obtener ese perdón esa misericordia solo a través del aceptar el reconocer que si entiende podemos estar cautivos podemos estar siendo oprimidos por el pecado podemos estar llorantados de corazón podemos estar sufriendo esos daños que el pecado hace en nuestra vida está haciendo puede estar haciendo en nuestra vida y cuando nosotros reconozcamos eso que está pasando en nuestra vida y clamemos verdad a esa invitación que el Señor Jesús ha dado entonces la segunda bendida del Señor va a ser algo que en realidad nosotros vamos a estar esperando alegremente pero si nosotros no tomamos esa invitación ese regalo si no aceptamos ese regalo entonces la segunda bendida del Señor Jesucristo para nosotros va a ser que como dice la Biblia el día de venganza de nuestro Dios cuando Cristo vino a esa tierra hermanos muchos muchos que paso lo rechazaron muchos dijeron ¿cómo es posible de que de que Jesús y que en esta sinagoga si ustedes tuvieron tiempo de leerlo en Lucas 4 en lo que seguía la lectura las personas que lo habían conocido a él dijeron ¿pero cómo tú hablas así? ¿cómo tú puedes decir que esa profecía se cumple en ti hoy en día si nosotros te conocemos a ti? si tú eres el que andabas ahí con José ¿verdad? tú eres el carpintero tú eres hijo de María y de José ¿cómo vas a jactarte de esa forma? y muchos por eso que lo rechazaron dicen que después de que él dijo eso lo siguieron ¿verdad? y lo querían tirar dice de como de la montaña que había lo querían tirar para matarlo pero el Señor por el poder ¿verdad? que él dice que salió caminando entre medio de todos y los dejó a ellos porque ellos no quisieron aceptar el mensaje que él traía ahora lo que yo quiero compartir con ustedes es esa segunda parte de esta de esta profecía el Señor ha venido y ahorita estamos en el tiempo agradable del Señor en el momento en que en realidad nosotros podemos buscar al Señor buscar perdón buscar y en recibir misericordia de parte del Señor pero viene un día viene un día donde en realidad ¿verdad? todo va a ser cambiado y lo faltábamos aquí miren veo al Rey de Gloria y se viene con fuego y poder todos verán todos verán veo su amor y gracia mi pecado pero no dice yo le alabaré le alabaré porque un día Jesús regresa lo crea quien lo crea lo acepte quien lo acepte ¿verdad? el Señor regresa y el Señor va a regresar con otro propósito no con el mismo decir ¿verdad? ahora es el tiempo de libertad no va a decir ahora es el tiempo que los cautivos pueden venir a mí y van a ser libertados ya no cuando el Señor venga va a venir con otro propósito va a venir ya con mano fuerte va a venir con poder el poder que Él pudo usar cuando vino la primera vez pero no lo quiso usar porque venía en un ministerio de reconciliación de la humanidad hacia el Padre ¿verdad? quiero hablar de cuatro cosas rapiditas lo primero es Jesús regresa una segunda vez hermanos Jesús va a venir una segunda vez la escritura está registrado que el Señor viene una segunda vez vaya a Hechos capítulo 1 lo voy a llevar en varios libros ahora quiero que se pongan la pila y así en sus manos para Hechos capítulo 1 versículos 10 y 11 dice así y estando ellos dice con los ojos puestos en el cielo entre tanto que Él se iba y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con mesiduras blancas los cuales también les dijeron varones galileos ¿por qué estáis mirando al cielo? este mismo Jesús que ha sido tomado que ha sido tomado perdón de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo lo primero que yo quiero que ustedes se lleven este día es las noticias el recordatorio de que Jesús vino una vez ha prometido que va a venir a hacer una vez está registrado en la Biblia que el Señor viene por segunda vez así que lo que el Señor vino a hacer ¿verdad? y ahora nosotros decimos pero vemos tanto tanto sufrimiento de la humanidad ok es cierto hay sufrimiento porque el pecado todavía está en poder de los humanos no de todos los humanos porque aquellos que creen en Jesús aquellos que han sido lavados en la sangre del Señor el pecado ya no tiene el mismo poder que un día tuvo sobre nuestras vidas pero el resto de las personas que no han aceptado que no han humillado en su vida delante del Señor el pecado sigue reinando en él pero viene un día donde el Señor va a regresar y va a darle solución a este problema de pecado que existe en este mundo lo primero que quiero que ustedes se lleven a su casa es que el Señor va a regresar una segunda vez lo segundo es que Él vendrá diferente a como Él vino la primera vez dijimos cuando Él vino la primera vez Él vino humilde Él tenía poder pero no lo usó Él venía a reconciliar al mundo con el Padre ¿ustedes alguna vez han visto que dos personas se reconcilian peleando? ¿verdad que no? hay una alabanza que dice yo nunca he visto a alguien ser sanado en una discusión sino que la sanación de las personas viene a través del amor la reconciliación de las personas viene a través del amor cuando dos personas están discutiendo se están discutiendo por X razón si uno de ellos ¿verdad? no acciona en amor en realidad ¿qué va a pasar? no puede haber una reconciliación porque uno va a querer poner lo que Él dice su opinión lo que yo digo eso es cierto y tú estás equivocado y la otra persona va a decir lo mismo pero no tú estás equivocado yo estoy correcto y nadie va a querer acceder nadie va a querer aceptar nadie va a querer dar misericordia eso pudo pasar la primera vez entre Dios y nosotros pero Dios como es perfecto y la forma en la que Él ¿verdad? nos ama y la forma en que Él nos trata a nosotros es tan especial que Jesús no vino con esa autoridad que a Él le pertenece Jesús no vino ¿verdad? a decir pues ahora aquí se acaba todo ya estoy cansado de como ustedes están viviendo y aquí se termina todo ¿no? Él vino como un padre a sus hijos ¿verdad? todos aquí tenemos niños y muchas veces ¿verdad? cuando uno ve que los hijos hacen algo y dicen ay se merece que lo castigue pero como uno ve a mostrar misericordia tal vez así Él reconoce ¿verdad? que lo que ha hecho está mal Jesús vino mostrando misericordia pero quiero que abren sus libras en Lucas capítulo 21 verso 27 y los voy a ver por lo tanto el libro porque quiero que ustedes vean que a través del Nuevo Testamento está registrado que el Señor viene y va a venir diferentemente capítulo 21 verso 27 dice entonces vendrá verán dice al Hijo del Hombre que vendrá en una nube ¿con qué? con poder y gran gloria la primera vez que Cristo vino ¿cómo vino? humilde ¿nació a dónde? un pesebre que no había ni siquiera una cama una recama no había un cuarto especial ¿verdad? no le habían comprado cuna no le habían arreglado el cuarto como nosotros hacemos con nuestros niños ¿verdad? que hay que pintar rosado si es niña que hay que pintar azul si es niño que hay que comprar ropa y hay que comprar de todo tamaño porque si no le queda esta porque si es pequeño le va a comprar otra más grande y tantos arreglos que nosotros hacemos Jesucristo cuando vino la primera vez vino tan sencilla humilde ni un cuarto en un hotel ni un cuarto en un mesón pudieron hallar el Señor nació en un pesebre en medio de animales así vino en la primera vez porque Él quería en realidad que nosotros como humanos reconozcamos de que Él siendo Dios quería experienciar las dificultades de que nosotros experienciamos por el daño que el pecado hace en nuestras vidas el Señor vino humilde teniendo y siendo dueño de todo pero la segunda vez Él vendrá con poder y con gloria que la Biblia dice que lo verán porque todo ojo le verá y en ese momento dice que ya no hay oportunidad de más y entonces será el crujir y será el lamentar de aquellas personas que no aceptaron la palabra la invitación el amor y la misericordia que Cristo Jesús vino a proclamar la primera vez el Señor viene y viene diferente a como Él vino la primera vez el tercero es que Él vendrá a poner en orden todo lo que el pecado ha hecho mal o el daño que el pecado ha hecho en el mundo si ustedes ven en la cultura en los lugares donde nosotros vivimos se ve tanta injusticia se ve tanto sufrimiento se ve tantas cosas que uno dice pero en realidad ¿cuándo va a terminar este sufrimiento? vemos a países en guerras Irak Corea vemos verdad los países árabes que termina una guerra y comienza otra guerra se termina esa o no se termina que solo se llega a pasar un poquito y comienza otra guerra vemos lo que pasa hasta en nuestra tierra aquí en nuestro país verdad hay racismo hay tanto odio de una persona a otra persona hay tanta indiferencia entre las personas necesitadas y aquellos que tienen hay personas que viven en ciclos de vida tan feos y eso es el resultado del pecado eso es el resultado del pecado no es Dios el que dijo pues lo voy a lo voy a crear para que sufran toda su vida el Señor en su infinito conocimiento su infinito amor nos creó a nosotros para que tuviéramos una relación con Él para que supiéramos lo que es ser amado por el Señor pero el pecado vino y se metió en nuestras vidas y nosotros como descendientes de Adán y Eva engendramos ese pecado y eso es lo que el Señor vino a dar solución va a venir un día donde el Señor vendrá y va a poner todo absolutamente todo en orden como debería haber sido desde el principio Mateo capítulo 16 versículo 27 porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus hombres quiere decir que aquel que practicó maldad va a recibir que un castigo y aquel que practicó verdad el amor de Jesús va a recibir misericordia hoy en día hermanos en esta sociedad en la vida en los círculos en que nos movemos ¿saben? hay tantas mentiras que el enemigo ha hecho creer a tantas personas y hoy en día la idea que todos los jóvenes en las escuelas que todos las personas mayoría de personas tienen es que el Señor es tan bueno el Señor no quiere que nadie sufra así que todos todos van al cielo dice todos todos el Señor no va a dejar que nadie nadie pereza pero la Biblia nos enseña diferente porque la Biblia dice que que Dios Jesucristo cuando regrese la segunda vez pagará a cada quien conforme su sus obras yo no se como y a donde las personas han hallado esta idea porque en la Biblia no está registrado eso en la Biblia no dice vive como tú quieras que todos modos el Señor te ama y te va a dar a ti lo mismo que a todos los demás en la Biblia no dice porque Jesús amó tanto al mundo que vino verdad a morir en la cruz para que todos aquellos que quieran adorarle y seguirle sigan pero todos los demás que le quieran desobedecer también se van a ir al mismo lugar porque eso es lo que hoy en día se está enseñando y esa es falsedad eso no es lo que la Biblia dice la Biblia dice hay estándar y el estándar es Jesucristo la Biblia dice lo bueno es bueno y lo malo es pecado la Biblia dice Jesucristo ha venido a librarnos de las mentiras de la opresión del pecado y nos ha venido a librar solo con su sangre solo a través de su sangre y solo podemos vivir libremente estando en una relación correcta con el Señor es una mentira lo que el mundo está enseñando hoy en día que podemos vivir como queremos y el Señor siempre se agrada con nosotros eso es falsedad la Biblia al menos en mi Biblia yo no hallo esas palabras pero si hallo que el Señor vendrá un día y pagará a cada quien conforme a sus obras ahora me tiene que dar miedo eso a mi no, no me va a dar pero si lo que tiene que hacer es causar en mi verdad un deseo de vivir correctamente delante del Señor y decir hay un día en que yo voy a dar cuentas a Cristo Jesús hay un día en el que yo voy a decir esto fue lo que hice esto fue lo que yo pude hacer y en realidad quizás se me va a preguntar pero porque no existe esto y porque no existe lo otro y yo voy a tener que explicar todos hemos tenido padres no sé si algún día cuando ustedes estaban en casa estaban chamacos si sus padres salieron y les dejaron alguna encomienda o algo que hacer pero a nosotros decían tienes que pasar vacío o tienes que lavar platos o lavar el baño o arreglar algo en la casa verdad y vamos a salir y vamos a regresar y a que horas y a que horas y a veces no nos decían porque hoy en día mis niños me preguntan y a que hora van a venir vamos a ir más tarde pero ellos quieren saber que la hora a las 10 a las 10 y media a las 11 vamos a venir en una no sé no sé verdad pero ellos quieren saber exactamente muchas veces nosotros así somos el señor dijo que voy a regresar pero mientras yo regrese ustedes quieren que qué que hacer lo que yo les he mandado que hagan y yo sé que a mí me pasó y a ustedes también les pasó que comenzaron a jugar y comenzaron a hacer otras cosas y se les fue el tiempo se les olvidó lo que se les había dado como encomienda y de repente porque el papá y la mamá no tocan porque ellos tienen llave ellos llegaban y que abrían y nos hallaban jugando haciendo algo que ellos nos habían dicho que hiciéramos y la responsabilidad ahí está la carpeta todavía sucia los platos hasta más platos hay porque comimos mientras ellos se fueron y los pusimos ahí en lavaplatos tantas cosas ¿saben? eso es lo que Jesús ha dicho he venido a ofrecer misericordia perdón he venido a liberarte he venido para que tu vida sea distinta he venido para traerte a ti la solución a las cosas que el pecado ha traído a tu vida ahora que tú has aceptado tienes que vivir una vida diferente a la que vivías antes tienes que conducir tu vida a través de la palabra que se te ha sido encomendada a ti porque el Señor viene a pedir cuentas por todas nuestras obras por todas nuestras obras y por eso es el que el Señor nos ha dado bastante tiempo muchos dicen el Señor no va a venir hombre en un comentario que yo leí acerca de esta profecía a esa coma y a ese y un comentarista lo tendría como la coma que se ha tardado más de dos mil años porque desde la primera venida del Señor cuando Él te cortó ¿verdad? ese es un verso el verso que Él estaba leyendo y dijo he venido a proclamar el año agradable del Señor y ahí paró una pausa una coma desde a ese momento hasta aquí han pasado más de dos mil años pero esa coma no es un punto es un y que va a valer otra parte de la cual nosotros debemos estar enterados para que ese momento no nos agarre despercibidos que no nos agarre que no estemos listos porque viene un día así como Él vino a proclamar el año agradable del Señor yo creo que es eso vino a proclamar el año en términos nuestros para un año tiene trescientos sesenta y cinco días vino a proclamar el año agradable del Señor pero un día va a venir al día de de venganza de juicio un año proclamar el año pero va a haber un día es más la gracia que Dios nos da que que el día del juicio y solo son cosas que uno ve en la vida son cosas como que le hacen pensar a uno vino a proclamar el año agradable pero solo viene un día Dios dice solo necesita que solo necesita un día para poner este mundo en orden y aquí vamos a ver como se hace todo esto un día un día todas las rodillas se doblarán un día todo ojo le verá un día van a ver aquellos que van a llorar pero vamos a ver aquellos que vamos a estar felices porque ese día llegó van a ver aquellos que van a llorar y se van a querer esconder pero nosotros quiera Dios vamos a estar al frente recibiendo al Señor vamos a estar listos listos para que el Señor empiece a poner en orden todo lo que el pecado ha hecho mal y el mal que ha causado a esta humanidad el Señor viene hermanos y pero ahora estamos en el tiempo agradable del Señor vamos a Pedro el libro de Pedro capítulo 3 capítulo 3 versículo 8 dice mas vos amados no ignoréis esto que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día el Señor no le tarda su promesa se muere cuando se atiende por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pero el día del Señor vendrá como ladrón de la noche en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas viene un día muchos dicen ya se tardó mucho Jesucristo ya no puedo creer en eso porque ya demasiado tiempo pero dice Pedro el Señor se ha tardado porque les tiene paciencia a ustedes porque tiene una paciencia tan grande a esa humanidad porque no quiere que ninguno de ustedes perezca porque quiere que todos vengan al arrepentimiento a reconocer la vida equivocada que pueden estar llevando y por eso es que el no vino a castigar primero sino que el vino a ofrecer libertad de cautivir libertad de la pobreza libertad verdad aquellos que están siendo oprimidos ha venido a traer vista a los ciegos y a sanidad a los quebrantados del corazón a proclamar el año el tiempo agradable del señor pero no recuerdes no te olvides verdad de que viene un día viene un día donde dice que hasta toda la creación va a ser que acabada porque he aquí todo va a ser nuevo cielo nuevo tierra nueva porque ahí es donde nosotros habitaremos y nosotros seremos sacerdotes del gran dios porque nosotros tenemos un propósito ahorita y también hay un propósito para nosotros en el futuro en la segunda venida del señor así que saben que la invitación está para todos vivamos correctamente delante del señor vivamos en ese amor y esa misericordia que el señor nos ha dado porque el tiempo ahorita es nuestro tiempo y cuando el venga reinaremos con el así que hermanos eso también es lo que el cristo Jesús vino a proclamar a proclamar libertad pero también vino a proclamar que un día va a venir el día de venganza del señor amén pónense este pedidor conmigo vamos a poner un un cap de más espirnos con tu acompaña y que respidamos el tiempo que haremos el estudios de venganza Amén Amén Cuán hermoso es el Señor Amén Amén Hoy le quiero adorar Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre desplandecerá La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre desplandecerá Con las hermosas Cante ¿Dónde es el Señor? Cuán hermoso es el Señor ¿Dónde es el Señor? Hoy le quiero adorar Todos juntos Todos juntos La belleza de mi Señor Y con las hermosas Nunca se agotará La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor Siempre desplandecerá La belleza de mi Señor Nunca se agotará Nunca, nunca La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Tu belleza Señor Siempre resplandecerá Tu amor por mí Siempre resplandecerá Tu misericordia Señor Siempre resplandecerá Tu bendición, tu provisión Siempre resplandecerá Tu bondad en mi vida Siempre resplandecerá Tu amor Siempre resplandecerá Todo lo que el Señor tiene para nosotros Como decirse hermano Saúl Su amor, su misericordia La bondad, la bendición que Él tiene Para nosotros, para nuestras familias hermanos Siempre, siempre Permanecerá Hoy en la mañana nuestro hermano Pastor Taylor Este, predicaba acerca de la sal de la tierra Decía, vosotros Sois la sal De la tierra Pero era así a un punto que Este, yo no lo había Encontrado en ese beso Aunque estaba bien claramente Gracias Pastor Pero si la sal Dice que Se vuelve Insípida Si la sal Pierde su sabor Con que Se podrá Salar Nosotros somos la sal de la tierra Somos cristianos Creemos en Jesucristo Pero decir Pastor Muchas veces Podemos perder Nuestro sabor En los lugares donde andamos En la forma en que hablamos En las influencias que tenemos Y podemos perder Nuestro sabor Por eso es que el Señor Nos llama constantemente Ven, escúchame palabra Búscame a mí Para que Ese sabor Tú lo mantengas Y siga siendo Esa sal Porque cuando la sal Pierde su sabor Ya no se puede que Dale una vez más El sabor Sino que dice La misma vida que es Se bota Para que sea Estropeada Por Los hombres Y es lo que recomendaba El Pastor Por eso No nos alejamos del Señor Porque la Biblia Porque el amor del Señor Porque la presencia del Señor En nuestra vida Es la que nos da A nosotros Ese poder Esa sal En la cual nosotros Podemos Vivir Esta vida Sabiendo De que La bondad De Jesús Nunca Nunca Se acaba Ya que vengan problemas Pero el Señor Va a dar La solución Oren conmigo Señor Que bello es confiar en ti Que bello es reconocer Señor De que En ti Estamos seguros Poder Reconocer Y tener Señor Esa certeza De que a ti Nadie te gana Señor Saber de que Tú eres Señor Nuestro campeón Que tú eres Quien Nos has amado De una forma Que no lo entendemos Totalmente Señor Pero lo sentimos Señor Y lo vemos Padre En nuestras vidas El cambio Que tú has hecho En nosotros Señor Padre Sabemos de que Todos estamos En una etapa Distinta En nuestro caminar Contigo Señor Así que Los que van Más adelante Señor Afirmales Señor Para que caminen mejor Para que nosotros Podamos aprender De ellos Señor Y los que vienen atrás Señor Padre Pedimos Señor Que vean lo bueno En nosotros Señor Para que aprendan Lo bueno también Señor Ayúdanos Padre Para poder amarnos Nos juntos a los otros Señor Y poder Padre Ayudarnos Para crecer juntamente Señor Hay aquellos Padre De que están empezando Pero tú les amas A ellos también Como aquellos Que van más adelante Tú también les amas A ellos Señor Como los amas A nosotros Que vamos caminando Señor Padre El mensaje Que hemos escuchado En esta noche Señor Es bien importante Porque este momento Debemos de vivirlo Conforme a tu voluntad Y un día Señor El dolor Se terminará El llanto No habrá más Señor Un día Señor Padre Esta muerte De la cual Muchos De los humanos Padre Ya han sufrido Señor Ya no existirá Porque tú Vas a vencerla Señor Así como ya La venciste una vez Pero la vas a acabar Del todo Para que ya Nadie más Señor Carga Señor A esa muerte Y vamos a vivir Y vamos a vivir eternamente Señor Contigo Señor Ayúdanos Señor Para poner Eso como un Enfoque Como la meta nuestra Señor Llegar Padre Con manos Un corazón libre Y un corazón Delante Delante De tu trono Y no tener De que avergonzarnos Porque confiamos en ti Y te creímos En ti Todas tus palabras Señor Danos Señor La determinación Danos Señor El deseo De vivir correctamente Y danos Padre La fuerza Para poder amarnos Señor Bendito sea tu nombre Señor En todo hogar Señor En toda vida Señor Y en todo lugar Donde vayamos Señor Te agradecemos a ti Por el gran regalo De salvación Por tu gracia eterna Que nos has dado Señor Y decimos Gloria y odio A tu nombre En el nombre de Cristo Jesús Amén